Pues ha llegado, señoras y señores, el momento estelar de la comparecencia de Marían Rojas Estape con su nuevo bestseller Bajo el brazo. Título del libro que dices es importante, ¿no? Recupera tu mente, reconquista tu vida. No me digáis que no es apetecible. De la editorial Espasa. Marían Rojas, buenos días. Buenos días, Cristina. Ya está aquí el hijo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No sé lo que ha sido. ¿Te ha costado mucho? Sí, sí, muchísimo. Es que meter un libro en mi vida y escribir, investigar, o sea, meses, meses, dedicada a cualquier instante libre, a leer, a saber. Y cuando yo lo tenía leído y entendido, para que se entienda. Recuerdo cuando, como dos meses antes de entregarlo, se lo pasé a mi marido y me dijo Uy, esto es muy complicado, lo tienes que cambiar todo. Y dije, no, 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 no. Que llevo meses intentando que esto sea sencillo. Pero no es complicado. No es cierto. Marían Rojas ha conseguido una cosa bien difícil, que es hacer divulgativo lo que resulta complejo. Voy a intentar resumir yo en qué consiste el libro, de manera que nuestros oyentes se puedan entusiasmar con ello. Ella explica los mecanismos del placer, o sea, aquellas sustancias, concretamente la dopamina, que desde el punto de vista fisiológico justifican el placer de las personas. Después las formas de no enfangarse con el vicio, gracias a las estructuras de lo que llama la corteza prefrontal. Y después nos explica cómo nuestra civilización la ha fastidiado mucho. Cómo nos hemos entregado a las drogas, a las redes sociales en exceso, incluso a la comida o al deporte de forma vigoréxica y cómo salir de ello. Por lo tanto, está justificado el título Recupera tu mente, Reconquista tu vida. No sé cómo lo ves. Bueno, me encanta, me encanta cómo lo has explicado. El título no sé, es lo que me costó, porque quería llamarlo Quién me ha robado la mente, que era, de hecho, sigue en mi ordenador llamado así, pero había algo escrito parecido con un título así en Estados Unidos y me recomendaron cambiarlo. Y entonces yo iba hablándole a la gente y le decía, es que es un libro sobre cómo recuperar tu mente, hemos perdido el control de nuestra vida y tal. Y una de estas veces, hablándolo, dije ahí, que se queda aquí. Y empecé a hacer juegos de palabras y salió. Y un poco mi idea era, ya que el primer libro fue el cortisol, el estrés, el miedo, el trauma, el segundo libro había sido la oxitocina, el cariño, las personas, vitamina, el apego, la infancia, etc. Este era la dopamina. Este era el tercero, que es otra sustancia, neurotransmisor, hormona, que se encarga del placer. Hormona maravillosa, porque es la que nos ayuda a disfrutar y es la que siempre ha ayudado, bueno, es la que ha ayudado que estemos hoy aquí, porque nuestros antepasados se han reproducido la sexualidad y se han alimentado la comida. El problema, como tú decías, es que llegaron las drogas y hackearon ese sistema, ese sistema de recompensa. Entonces en el libro voy explicando cómo se genera un hábito, cómo una frase que la pongo varias veces, me la he quitado la editora más porque la tenía puesta 20 veces seguidas, que es el cerebro recuerda lo que le calma, el cerebro recuerda lo que le excita, el cerebro recuerda lo que le calmó. Si a mí me calma el alcohol, cuando estoy en un momento de estrés me pide alcohol, pero puede ser el alcohol, puede ser el deporte, puede ser las redes sociales. Puede ser el chocolate, puede ser el sexo, puede ser... Se generan lo que yo llamo los hábitos o las carreteras neuronales, que son esas carreteras donde tenemos un hábito que a veces es bueno y a veces es malo. Y parte del tema es que tenemos instaurados a veces hábitos en nuestra vida, muy relacionados con este sistema de recompensa y esta dopamina, y esos hábitos no nos hacen bien. Y un exceso de dopamina, un exceso de liberación de dopamina, no deja al organismo intacto. Y esto es una clave del libro, que es lo que más me ha costado divulgar, porque es complejísimo, pero creo que ha quedado muy sencillo y sin faltar al rigor científico, que es mi organismo siempre busca el equilibrio. Mi organismo no quiere que yo tenga una hiperglucemia, que yo tenga muchísimo frío, ni muchísimo calor, ni el sodio muy alto, ni el potasio, etc. Y va buscando formas de contrarrestarlo con receptores dentro del cuerpo y con mecanismos de equilibrio. Bueno, pues el exceso de dopamina deteriora mi cerebro, puede producir hasta muerte neuronal, adicciones. Por lo tanto, el cerebro, ¿cómo protege el cerebro ese exceso de dopamina? ¿Quién tira hacia el otro lado? ¿Quién contrarresta? El dolor. Es decir, cuanto más placer, cuanto más liberación de dopamina, al otro lado las moléculas del dolor empiezan a activarse para equilibrar esa balanza. Si tú te haces adicto a algo, cocaína, por ejemplo, llega un momento que ya no consumes por el placer de la cocaína, sino por evitar el dolor que tienes. Todo te molesta, la abstinencia, el craving. Al final esto que genera una sociedad adicta a la dopamina, intoxicada de dopamina o enganchada a la dopamina, likes, porno, videojuegos, azúcar, comida, cocaína, marihuana, alcohol, da igual la que sea, es una sociedad que se convierte, nos convertimos en una sociedad hipersensible al dolor, a la molestia, al aburrimiento. Es decir, por eso, Cristina, todos, y lo hemos hablado tú y yo muchas veces aquí, cuantas veces decimos que es una sociedad muy frágil. Los jóvenes, esa fragilidad que vemos, todo molesta, todo perturba. Es interesantísimo lo que cuenta Marían Rojas, dice, el exceso de dopamina, todo el sistema de recompensa y de placer que hemos generado para vivir con facilidad, nos aleja, paradójicamente, de luchar por todo aquello que requiera tiempo y esfuerzo. Elimina la perseverancia y genera una nula tolerancia a la frustración. O sea, aparentemente, nos hace felices y lo que nos hace es profundamente ineficaces. Uno, nos da placer, porque la felicidad está más relacionada con, si tuviéramos que decir, con la plenitud, con esa serotonina, que hace lo contrario. La dopamina lo que hace es estimular, excitar a las siguientes neuronas. Con su potencial de acción, ¡pumba! Y excita a la siguiente. La serotonina, que es la de la calma, frena a la siguiente. Una le dice, quiero más, esto me gusta. La dopamina dice, esto me gusta, quiero más. La serotonina me dice, uy, esto está muy bien, dejémoslo aquí. Es lo contrario. Por lo tanto, nos volvemos en personas que... Ávidos en lugar de serenos. Ávidos en vez de serenos, ansiosos por sentir, con una necesidad constante de emociones y nos encanta lo que es la tendencia, la gratificación instantánea. O sea, queremos sentir. ¿Y qué pasa? Que nos aburre una clase, nos aburre una noticia larga, nos aburre un libro, nos aburre jugar al parchís. Doy el ejemplo del parchís porque es muy significativo. Y explico, tú juegas al parchís con tus hijos, no mi caso. Y entonces hago una carretera y digo, carretera del parchís. Y entonces digo, por ahí circulan cinco bolitas de dopamina. Lógicamente es un símil, pero para que se entienda. Está bien, me lo paso bien, seis que son doce, te vas a la casilla, sale el cinco, no sé qué. Tú al cabo de un mes le regalas a tus hijos una play y en la play no circulan cinco bolitas de dopamina, circulan cincuenta, por decirte. Y entonces es otra cosa y es extremadamente adictivo. Pero eso se convierte en un ladrón de dopamina y te quita las bolitas del parchís. El día que tú quieres volver a jugar con tus hijos al parchís, tus hijos te dicen parchís, no, es un rollo. Si tú eres una persona que te gusta leer por las noches y te tomas tu lectura, tu novela, lo que sea, y de repente te enganchas a las series, las series es mucho más dopaminérgico que el libro. El libro es mucho más sereno. El otro es más visual. Está diseñado para engancharte. Ojo, está diseñado para engancharte y además, que es muy interesante desde el punto de vista del análisis social, es un enorme negocio. A mí me gustaría que le contases, por ejemplo, a la gente, tu entrevista con el empresario del mundo de la prostitución, que a mí me ha dejado helada. Bueno, es que eso es una anécdota terrible que me pasó antes de la pandemia. En Cómo hacer que te pasen cosas buenas, el libro termina con una anécdota que se llama La historia de Judith. Judith es un nombre, lógicamente, en clave. Bueno, un nombre que no es el suyo, pero ella, la chica que le pasó, me dijo que le pusiera ese nombre. Y es una chica que en una conferencia me pide que le ayude, que se quiere suicidar. Y es una actriz porno, conocida en su mundillo, que quería, pues me dice, yo es que no tengo futuro, me encantaría casarme, pero toda mi vida si tengo hijos, mis hijos pondrán en Google mi nombre y yo no tengo futuro. Y entonces, a raíz de eso, en Cómo hacer que te pasen cosas buenas, esto lo explico. Y la sacamos del mundo de la pornografía, tenía una herida enorme en su infancia, tiene otra vida y es una chica que vive fuera de España. Pero, a raíz de esto, me empezó a mandar otras actrices del mundillo, de diferentes países del mundo, porque se conocían y tal. Gente que ya veía que no estaba bien o gente que tenía mucha tristeza. Y en un momento dado, pues a la sexta o séptima que veo, que sale del mundo, porque claro, cuando muchas veces estás ahí por heridas, me llama una de ellas y me dice, oye, mi productor, bueno, el dueño de la productora, que es un tío de fuera, dice que está harto de ti, que está bien de que le quites trabajo y que te quiere conocer. Y entonces, yo pues no tenía tampoco un gran interés en conocerle, pero me reuní con él en la consulta, vino a verme y me dijo, tío alto, mirada que no me gustó, lógicamente. Y entonces, ten en cuenta, Cristina, y los oyentes ya lo saben porque me conocen bien, que mi labor empieza en la prostitución en Camboya. Es decir, yo tengo una sensibilidad enorme para el mundo de la prostitución y de la pornografía, porque me metí en los burdeles y sé lo que hay. O sea, que luego hay cada cual que tiene matices, pero soy muy sensible a ese dolor. Y de repente le estoy hablando con él y tal, y me dice, es que, ¿por qué me quitas mi trabajo? Deja que mis chicas hagan el trabajo, que se lo pago bien. Y entonces le digo, mira, es que, claro, no sabía por dónde empezar. Y entonces va y me digo, ¿te sientes orgulloso de lo que haces? Y me dice, sí, claro. Y le digo, ¿qué es lo que más orgulloso te sientes de este año? Y me dice, haber conseguido haber bajado la edad de inicio de la pornografía de los 12 a los 11. Como lo estáis oyendo. Haber bajado el inicio de consumo de la pornografía en niños de los 12 a los 11 años. Yo me quedé preocupadísimo, le dije que se fuera, pero me quedé, porque me di cuenta, Cristina, que es un tema que es buscado. Es decir, pues este tenía unos algoritmos para que un niño que te coge un móvil y que ve no sé qué, pues que le salga pornografía. Y entonces es, pues el porno es extremadamente adictivo. ¿Y qué pasa? Que el porno, yo estoy viendo mucho en consulta ahora, chicos menores que de repente se topan con un vídeo porno, que no te puedo explicar el nivel de agresividad, de violencia de ese vídeo, y que de repente esa imagen les viene a la cabeza. De repente tienen como, se meten en la cama y les viene la escena, y entonces pues algunos lo cuentan, los que tengo suerte se lo cuentan a sus padres, y alguno me pide y tengo que hacerle mi terapia esta que te digo muchas veces del MDR con esa escena. Ayer un chico me contaba la escena, Cristina, jamás, mira que yo he visto, con estas cosas, veo muchísimo abuso, estoy muy metida en este mundo. Bueno, pues la escena que había visto me quitó la paz a mí. O sea, lo que me tuvo que describir, porque no se la podía quitar, y claro, el problema es que, y esto es una frase que sale en el libro, que la sociedad fomenta lo que luego condena. Estamos perpintiendo esto y luego nos preocupa lo que vemos en la calle. Cuando tomamos medidas... Es curioso porque todo este mecanismo del placer y de la venta del placer ha derivado en una sociedad en la que Marían describe que se ha producido una enfermedad, fíjate, la patología de la vida corriente. Una crisis que no se da, por ejemplo, en Camboya, en Guinea, en Burundi, que solo sucede en las sociedades acomodadas. ¿Qué es esta patología de la vida corriente? Pues mira, Cristina, yo te lo voy a explicar de alguna manera. Una de las cosas que con 18 años empezaba yo a estudiar la carrera y tal, recuerdo un día sentada con mi padre, que le dije, papá, a mí me encantaría de hacer prevención en salud mental. Yo empezaba a estudiar la carrera y entonces venía un día a hablarnos de prevención, en próstata prevención, en cáncer de mama prevención, y yo decía, ¿y salud mental? Entonces mi padre me dijo, pues me encanta la idea, que vamos a intentar hablar de salud mental. En mi rotación en el King's College en Londres, me acuerdo que fui a unas jornadas, había un psiquiatra que se dedicaba a quitar el estigma de la patología mental en el mundo. Entonces yo, una de las cosas que yo pretendí, de mi forma modesta cuando salió mi primer libro, es que podamos hablar de salud mental en los colegios, en las universidades, en las empresas, porque no se hablaba. De hecho, las primeras veces que yo iba a las empresas a hablar, me decían, pero no vamos a decir que eres psiquiatra, porque va a sentar un poco mal que hayamos traído un psiquiatra a la empresa. Sí, se llevaba fatal. Se llevaba fatal. Se ocultaba. Sí, se ocultaba. O sea, los psiquiatras es que éramos seres un poco... Entonces, pero ¿qué pasa? Que de repente todo es salud mental. Es que de repente hemos psicologizado la sociedad. Es que todo. Tú te lees el DSM-5 o el ACIE-10, que son los manuales de psiquiatría, y te encuentras... Yo que lo hice el ejercicio hace unos meses, yo tengo 7 y 8 cosas. Hemos sido una persona bastante normal. Y de repente dices, es que esto lo tengo, esto lo tengo, esto lo tengo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que está la patología mental grave, que ya ha existido siempre y sigue existiendo, que requiere recursos, investigación, lugares, profesionales, muy especializados en ello, porque son trastornos que regulan a la familia, la persona sufre muchísimo. Y luego está lo que yo... Hay un segundo grupo en el que yo llamo, que es la patología relacionada con trauma, que es cosas que la gente se ha callado siempre y que de repente salen, forma de síntomas psicológicos o físicos. Y luego esta que tú me dices, que es la patología de la vida corriente, significa que durante el día a día, durante el sufro, insatisfacción vital, ansiedad, tristeza, necesidad de consumir cosas, y entonces siento un enorme vacío. Y entonces, como los síntomas son ansiedad, depresión, vacío, insomnio, obsesiones, pido ayuda. Pero claro, para esto, en el fondo todos tenemos cosas de estas. A todos nos pasan. Vivimos en este mundo, en el primer mundo, pues con estrés, digitalizados, conciliando, con trabajos a veces estresantes, con condiciones económicas y laborales difíciles. Y entonces, el mundo macro se complica, y todo lo que llega es terrible. El otro día terminé las noticias y dije... O sea, psicológicamente yo no estaba preparada para ver esta noticia, y dije yo, digo, 20 minutos, es el día de los cooperantes en... De José Andrés y la muerte de los cooperantes en la Franja de Gaza. Pero es que el problema es que las seis siguientes fueron a cuál más dramática. A cuál peor. Entonces, como tú tengas un poco de drama en tu vida, es que no puedes. Y entonces, ahí es donde yo digo, en esa patología de la vida corriente, que todos tenemos síntomas, hacer prevención, hablar, explicar, tener rutinas vitamínicas. Es decir, para... Porque, claro, si no colapsamos los servicios de salud mental... Vamos a dedicar la última parte de esta entrevista fascinante, aunque hablaremos todo el año sobre el libro de Marían Rojas Estapé y los temas que en él salen, a prevenir todo esto que estamos describiendo. Por ejemplo, tú recomiendas mucho, frente a la patología de la vida corriente, el aburrimiento. Ay, sí, Cristina. Ay, sí, mira, me ha costado escribir lo del aburrimiento. Me ha hecho un poco de violencia, porque, claro, yo he sido educada en aprovechamiento del tiempo, el aprovechamiento del tiempo y el aprovechamiento del tiempo. Entonces, yo soy de las que aprovecho el tiempo. Pues imagínate este libro. Bueno, el segundo libro lo escribí mandándole audios al dictado del móvil mientras daba de comer al pequeño, mientras daba el pecho, o mientras le daba el biberón. O sea, le dictaba el móvil que luego lo mandaba al correo. O sea, aprovecho el tiempo porque, claro, la vida te da para lo que te da. Y en este yo llevaba el ordenador y entonces 10 minutos entre paciente y paciente no encendía. O sea, de repente tenía 20 minutos que se iban los niños al parque a jugar con mi marido y escribía. Entonces había un punto en el que el día que entregué el libro me fui a... Tenía que dar una charla a las afueras de Madrid. Iba en un coche y yo no llevaba el ordenador. Yo siempre llevo un libro, pero claro, el libro no lo había abierto. O sea, el libro de novela, porque ya he leído para esto millones. Y dije, ay, Dios mío. Dije, pues voy a empezar yo con lo del aburrimiento permitido. Entonces, ¿qué significa? Que el ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta. Es decir, el ser humano se enferma si siempre está en modo alerta. En modo hacer, hacer, resolver, consumir, producir, producir. Aunque pensemos que es ilimitada nuestra capacidad de producir, lo que se ha demostrado con el estrés crónico en los últimos años es que eso nos inflama, nos deteriora el sistema inmune y nos puede producir ansiedad o tristeza. De hecho, muchas depresiones, lo hemos repetido aquí mil veces, provienen de estados de alerta permanentes. Vivo en alerta, vivo en alerta, vivo en alerta. Entonces, ¿qué sucede? Que de repente, los que sabemos, hemos dicho, oye, que es que hay que llevar el organismo al parasimpático, al de parar, al de dormir, al de meditar. Y una de las cosas que se ha descubierto es, intenta no hacer nada. Yo a veces me decía, ayer un paciente me decía, oye, Marían, ¿por qué nuestros abuelos se enfermaban menos psicológicamente? Digo, ¿por qué la vida no iba tan rápido? Que en el capítulo, hay un capítulo sobre el fast, el meterle fast a la vida. ¿Por qué no iba tan rápido? Porque tenía momentos para aburrirse. O sea, tú de repente, te sentabas a cenar y solo cenabas. Ahora cenas, contestas al móvil. Y no puedes, no puedes, no puedes solo cenar. No puedes, porque te da, incluso te sientes culpable si solo cenas y no estás resolviendo algo. O sea, la sensación es que siempre tienes que estar mandando el bizum porque le debes dos euros a alguien. Tienes que estar contestando un correo. Entonces, andas por la calle y tienes que estar haciendo algo mientras andas. Si tú de repente, el otro día, me fui a, me fui al, se volví de casa y entonces, volví a la consulta pronto, iba andando y entonces de repente un solecito y tal, vi un banco como delante de un parque y digo, ay, me voy a sentar. Y entonces me senté a mirar cómo pasaban los autobuses y tal cerca de la castellana. Y entonces, a diez minutos, tienes que vencer la culpa porque dices, pero vamos a ver, con todo lo que tengo pendiente, ¿qué hago mirando autobuses? Yo digo porque sé que del cerebro sin momentos, o sea, no significa, o sea, no estoy abogando por de repente el hombre perezoso. Aunque hay un libro maravilloso, el discurso de ingreso a la Academia de Jacques Leclerc, que se llama Elogio a la pereza, maravilloso, que tiene muchísimos años, en el primer libro lo hablaba, que decía, aprender a frenar, a disfrutar, a contemplar. Estaba yo sentada en el banco y iba mirando, entonces una señora con los niños, el otro tal, una heladería y vi que estaba la señora poniéndole helado, unos nuevos helados en un cartel y se me sentó un señor al lado y me dijo, usted es la psiquiatra, a mí es que yo, y le dije, no, no, es que estoy en el no hacer nada, es que no puedo atenderle, ahora no, hay que aprender a no hacer nada para regular nuestro sistema inmune porque se activa una cosa en el cerebro que tiene, yo le llamo de tres maneras en el libro que cada cual coja el que quiera, o la voz interior, o la divagación mental, o la red neuronal por defecto, cada cual lo llama de una manera pero en el fondo todo se parece mucho, que es esos momentos donde mi mente divága por ahí y se ha visto que una mente que divaga es una mente más feliz, pero tienes que divagar cuando estás bien, porque si te pones a divagar triste o angustiado, claro, te salen todos los fantasmas. Por terminar, aunque insisto, el objetivo es comprar el libro de Spasa, Recupera tu mente, Reconquista tu vida de Marían Rojas Estapé, ella da una lista para estimular la buena vida sin enfermarte, evidentemente está hacer deporte, tendrías que leer las páginas para entender cuál es el mecanismo fisiológico, iniciar proyectos nuevos, desconectar del mundo digital, aprender algo nuevo que motive, pero hay dos cosas sobre las que quisiera que te detuvieses que son las duchas de agua fría y el ayuno. Ay, mira, vamos a ver, la ducha de agua fría, te voy a decir cómo lo descubrí, entre comillas, por qué decidí meterlo. Tengo varios pacientes, yo tengo varios pacientes con adicciones severas y entonces que han estado en el mundo de las anfetaminas, en el mundo de la cocaína, del MMDA, etcétera. Y entonces, los que me han salido, el primero que me lo dijo pensé que curioso, pero cuando ya cinco me dicen lo mismo, me dicen, no Marían, yo me levanto por la mañana con agua fría o incluso baños de hielo. Entonces, yo digo, Dios mío, baños de hielo, y yo que soy de agua caliente y entonces dije, bueno, claramente tiene que producir algo porque claramente, o sea, tú oyes a deportistas y te hablan de las duchas de agua fría y tú ya me conoces, Cristina, a mí como algo funciona hay que saber la base neurocientífica y entonces es que, te lo voy a explicar. En ese momento de la cuerda donde yo explicaba que cuanto más placer, más intolerante es al dolor porque no se deja de generar dolor, lo que se ha visto es que cuando dejas sufrir a tu cuerpo un poquito de dolor, es decir, microdosis de dolor, un poquito de ayuno, un poquito de dolor, agua fría, me apetece meterme en Instagram pero no me meto, me apetece comprarme esto y no me lo compro, me apetece mirar el WhatsApp y no lo hago, es decir, pequeñas dosis de dolor se genera dopamina endógena. En las personas que han sido adictas que han generado esa dopamina la han liberado de forma masiva, cuando van al agua fría sienten algo parecido a lo que sentían en esos momentos con la liberación de dopamina. Por eso, el que ha sido drogadicto, el que ha tenido problemas severos con las drogas y las adicciones, te dice, me subo al monte a menos 10 grados descalzo y le dices, pero bueno, a este le va a pasar algo, se va a morir, esto a veces sale en las noticias, se sube descalzo, no sé qué, yo digo, Dios mío, y dices, claro, a esta persona probablemente le haya pasado algo. Entonces, las duchas de agua fría generan dopamina endógena y el ayuno, es decir, permitir que el cuerpo sufra un pelín de hambre y un pelín de sed se ha visto que mejora el sistema inmune, el sistema digestivo. O sea, eso que nos decían de que hay que comer cada poco, que las tengo comidas, que todo el día, se ha visto que ayuda, mejora, siempre bajo supervisión médica, porque cada cual tiene sus ritmos de comida, incluso se ha visto que hay personas que no les viene bien por diferentes temas, pero un poco permitir lo que se llama el ayuno de dopamina, saber dónde yo genero más dopamina, dónde yo libero más dopamina, y decir, voy a intentar una temporada quitarme TikTok un mes, voy a intentar quitarme el dulce, y de repente vas viendo lo que sucede en tu cerebro y vale la pena. Vais a flipar, recupera tu mente, reconquista tu vida, es Marían Rojas Estapé en su nueva producción en Espasa, imprescindible. Muchísimas, muchísimas gracias y todos los sábados estaremos aquí en la cita. Por supuesto, Cristina, gracias como siempre por tu cariño y por confiar en mí para estar aquí contigo. Marían en el diván.